Hola, amiga gente del equipo, nos encontramos en el evento TecnoSalud, en la sala de eventos en Mola Ventura, acompañada de la psicóloga Cecilia Cruces, que nos va a hablar un poquito acerca de qué es la cual ha motivado a presentarse aquí en el evento. Ante todo, muy buenas tardes. Agradezco el hecho de que estén aquí en este momento en mi stand, que es la 114. El motivo por el cual estoy aquí es porque es algo muy importante la salud mental. Y hoy en día estamos descuidando este tema en la actualidad, lo que es la parte psicológica. Si bien es cierto, todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, pero aquí estamos para dar una solución. Si bien es cierto, también nosotros brindamos el apoyo y el soporte a todas las personas, a todas las familias. Y nosotros somos los indicados para dar una buena orientación y más que todo para realizar un seguimiento en todas las dificultades o deficiencias que puedan tener las personas. Ya tanto en niños, adolescentes, parejas, familias en general. Claro, de hecho que sí, que es muy importante. O de que podamos poder responder un poquito más a su banner. ¿Puedes describirnos un poquito qué es la palabra referente de piensa, siente y actúa? Creo que sí, si bien es cierto, yo lo he elegido, estas tres palabras, siente, no, piensa, siente y actúa. ¿Por qué? Porque primero pensamos, luego si tenemos un pensamiento positivo, vamos a, nuestras emociones también van a ser de manera positiva. Y por ende, como resultado, vamos a tener una... Son tres palabras muy esenciales para que la persona pueda actuar de una manera diferente, pero asertivamente. Muchas veces decimos, hay que comunicarnos más y es lo que nos falta. Mayor comunicación, pero de forma asertiva. No tenemos que ser agresivos. Empatía, muchas veces tenemos que frecuentar la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona y, más que todo, tener la estabilidad emocional que tiene que ser constante y la escucha activa. Muchas veces no sabemos escuchar. Entonces, en nuestra clínica psicológica que se llama sentir, porque todos sentimos, tenemos un sentimiento. Y si es que una persona viene a un consultorio psicológico, tiene que sentirse bien y tiene que ser tratado con buena, con un calor cálido, con mucha emoción. Y si es que nos damos cuenta, también yo tengo seis pilares. La palabra sentir tiene un significado. La S, que significa que es solidaridad. La E, que significa empatía. La E, que significa tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. La I, de inteligencia. Y la R, de respeto. Son los seis pilares que debemos de siempre dar a conocer a nuestros pacientes y que ellos se sientan bien, bien tratados. Sí, que es algo muy interesante. Conocer y, más que todo, tener en cuenta y valorar mucho y hacer tal cosa. Entonces, una invitación cortita para toda la comunidad arequipeña, para que vengan a visitar tu stand, si tienes alguna página, también poder mencionarla. Sí, claro que sí. Invito a todo el público en general que pueda visitar en estos días, que es hoy día jueves, viernes y sábado. El día sábado, por ejemplo, yo voy a brindar una conferencia a las dos de la tarde. Los invito a que puedan poder escuchar el tema sobre la ansiedad y la depresión en los adolescentes, en las personas adultas, adultos mayores. Y aquí estamos para brindarles mayor información y también es que tengan un mayor respaldo. Y que, para menos que todos se sientan bien consigo mismos y que tengan...